Si Picasso poseía una mirada que eran carbones brillantes, Gargallo, hombre ordenado y de orden, tenía en su cabeza un mechón que revelaba su espíritu inquieto. Con el mármol o el barro nos regaló la más perfecta y clásica belleza de los desnudos. En la intimidad de su taller también hizo bailar a los metales e inventó vacíos corpóreos que han incorporado su nombre a las vanguardias. Un hombre aparentemente sosegado, pero rebosante de fuego creador, que solo se presentía en aquel rebelde mechón de su cabellera. Sumar y restar es la aritmética del arte. La escultura clásica fue considerada durante siglos como el arte de la sustracción. El mármol no permite el error, predomina la aplicación de la fuerza y la persecución de la exactitud. El golpe ha de ser certero, los acabados han de ser muy suaves. El escultor debía ser potente y tierno. La primera vez pintura, la música, la poesía, son artes en las que se suma. Se añaden pinceladas, notas o versos hasta conseguir el resultado apetecido. En el curso de esas sumas se producen sucesivas restas. Son artes del espíritu y de la vacilación. La escultura vanguardista de Gargallo, anegada de música y poesía, se construirá también con una sucesión de sumas y restas. El niño Gargallo aprendió a sumar y restar en la escuela de un pueblo aragonés. Su aprendizaje y eclosión como escultor sucederá entre las dos ciudades que han sido el eje de su vida, Barcelona y París. Desde sus primeros pasos por talleres y escuelas de artes, Gargallo se enamora de la escultura clásica griega. Sufrirá el influjo del modernismo catalán más severo, del que dejará constancia en los encargos para realizar diversos monumentos en torno al teatro y sobre todo en los muros del Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo de Barcelona. En 1903 realiza su primer viaje a París, donde contemplará a Rodin, luego a Mayol, y mucho más tarde se dejará embriagar por el ardeco más sencillo. Barcelona-París, un viaje físico y espiritual que repite en diversas fases de su vida y alimenta las calderas de su pasión creadora. A lo largo de su existencia, al principio de forma exclusiva y luego aleatoriamente, dependiendo de sus tormentas anímicas y de las fuerzas de su frágil salud, no abandonará nunca el cultivo de la escultura clásica. El vigor perfecto de sus atletas logra que se escuche la ebullición del graderío. Los relinchos de las bestias consiguen que el Estadio Olímpico de Montjuic esté suspendido en el tiempo. Gargallo no está preso de las formas clásicas. Sabe que el arte está buscando nuevas geografías, nuevos soportes. En 1907, visita a su amigo Picasso en París y queda fascinado por su obra cubista. Tal vez como un juego, realiza ese año su primera pieza en metal, pequeña máscara con mechón. Un probable autorretrato que se convertirá, quizás sin que él mismo lo sospeche, en elemento fundacional de su nueva visión de la escultura. Al contrario de muchos de sus amigos, su proceso de experimentación será lento, meticuloso, en constante confrontación y comunión con la escultura clásica. Sin abandonar nunca la piedra o el barro, que luego se transformará en bronce, sus manos derivarán cada vez más al trabajo directo con los metales. Cobre, latón, plomo o hierro, capaces de ser engarzados y soldados, de combarse, de retorcerse, de repujarse, de hundirse. En ese proceso irá descubriendo las masas de vacío que quedan en su interior. En el taller, solo, librará sus silenciosas batallas con los metales y el espacio. Se adentra en un proceso, no siempre fácil de describir, hacia la simplicidad, hacia la construcción de masas hechas de vacío, casi dibujadas por líneas o planchas de metal. Solo alguna máscara, como la de Magali, a la que conoce en París en 1913, es más cerrada, como si guardara algún misterio que Gargallo aún no ha conseguido abrir. El metal habla, pero la guerra también. En 1914, su salud le impide incorporarse a las filas francesas. Regresa a Barcelona y se casa con aquella mujer de nombre extraño que le presentó su amigo, el pintor Juan Gris. Magali será una brújula cuando Gargallo se desoriente en su laberinto creativo. Y junto a su hija Pierret, una impulsora de su obra cuando él ya no esté. En Barcelona trabaja en orfebrería, como si su frágil salud y la desazón de la guerra le hicieran optar por lo delicado. Comenzará sobre 1920 a trabajar con planchas de plomo. Un metal blando, depresible. Descubre el negativo de lo convexo, la concavidad. Donde había un seno o un vientre, abre un hueco que recoge la luz y produce la sensación de estar lleno, de tener masa. Son figuras pequeñas y muy aproximadas a lo que podríamos llamar una escultura cubista. Los dos pasos que hemos descrito, las máscaras y las figuras de plomo, con espacios cóncavos, han sido sólo un ensayo de lo que va a convertirse en su genial descubrimiento. Los aires autoritarios que soplan en la España de Primo de Rivera influyen en que sea destituido como profesor de las Escuelas de Oficios Artísticos de Barcelona. Con Magali y la pequeña Pierret, marchan de nuevo y de forma definitiva a París. París todavía vive encandilada por los valés rusos, por la atlética plasticidad de sus bailarines. El teatro mira hacia la comedia del arte. En su maleta ibérica, Gargallo transporta imágenes que también subyugan a Picasso o a Falla, ambos en pleno triunfo parisino. Bailaoras, picadores, mujeres con mantilla. Allí culmina una serie de piezas clásicas y abre un nuevo juego de experimentación, las plantillas de cartón. Analiza las figuras que imagina y dibuja, las descompone en fragmentos y con ellos juega en el aire. Construye piernas, caderas, faldas que parecen alas de insecto. Traza concavidades y descubre huecos. Todo ello dentro de unos cánones que desprenden clasicismo e ingravidez. ¡Gracias! 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 También realiza una serie de cabezas ya muy abiertas. Espacios de vacío delineados por estelas de metal que figuran ojos, narices o labios de mujeres fetiches. Desde el cráneo de Co de Kiki de Montparnasse a la estilización absoluta de Greta Garbo. Ensimismado y taciturno como un monje medieval. Eufórico como un niño cuando descubre un perfil nuevo, cuando está seguro de haber encontrado algo que nadie ha visto. Ha visto al vacío construir carne. Creo que he conseguido algo nuevo, declaró. Entre 1933 y 1934 desarrolla una actividad frenética. Salen de sus manos piezas clásicas, depuradísimas, como Academia. Y resuelve al fin una figura cuyos primeros bocetos trazó 30 años antes. La voz del profeta parece encañonarse desde el vientre y proyectarse hacia la boca como un trueno. Frente a otros artistas de la vanguardia que abruman al espectador en ocasiones hasta la ofensa, Gargallo entrega su obra para que sea éste quien la acabe. El tiempo también se acaba. Europa vuelve a cubrirse de una venenosa hiedra que escalará pronto las paredes de España. Cuando está a un paso de ser reconocido como un maestro universal, una neumonía funde su cuerpo en 1934. El David, robusto y aéreo a la vez, quizás sea ya una nueva forma que alumbraba su delicado y tenaz espíritu. Encerrado en aquella apariencia de severidad que desmentía un mechón travieso e indomable. El David, robusto y aéreo a la vez, quizás sea ya una nueva forma que alumbraba su delicado y tenaz espíritu.